¿Qué tal amigos? Vamos a continuar con este ejercicio 1, una parte 2 En el anterior video ya he resuelto este ejercicio La primera parte, se tiene las funciones de oferta y demanda de un determinado bien X Un producto, o sea, las funciones de oferta, las funciones de demanda Se pide calcular la cantidad y el precio de equilibrio Ya lo he hecho en el anterior video Explique que considera si el precio pasa a ser igual a 170 y el precio de igual a 110 También lo he hecho en el anterior video, en la parte 1 Esta es la parte 2, directamente voy a hacer las gráficas de las cuestiones anteriores Para ello vamos a pasar a las gráficas Gráficas, gráficas, gráficas Listo, teniendo de esta forma Vamos a comenzar con el inciso C directamente Sean las funciones de oferta y demanda de un determinado bien X Que tenemos la función de oferta y la función de demanda Se pide graficar las cuestiones anteriores En el anterior video había hecho lo que es del inciso A Calcular el punto de equilibrio Ya habíamos calculado el punto de equilibrio matemáticamente Donde teníamos que X es 0 El punto de equilibrio era 20.700 En cantidad y en el precio 140 Nuestro punto de equilibrio Ahora lo que debemos hacer es graficar Voy a graficar donde tenemos en el eje X Esto vendría a ser el eje X Vendría a ser representando las cantidades El eje Y representando al precio Ya teniendo nuestros ejes Donde vamos a graficar estas cuestiones El punto de equilibrio Y la oferta y la demanda Para ello primero vamos a grifar para la demanda Vamos a graficar para la demanda Esta gráfica va a estar relacionada con nuestro producto Bien, X un producto puede ser No sé, yogur, lácteos O depende del bien o producto que se esté trabajando Y va a ser una gráfica de ese producto Comencemos para la demanda primero La demanda va a estar graficada Por lo hecho de color rojo Va a estar graficada con los rojos Tiene pendiente negativa siempre la demanda Tenemos aquí nuestra función de demanda Que tenemos esta cuestión Ahora, ¿Cómo graficamos? Tenemos que hallar una La gráfica de la demanda En este caso es una secta Al tener una secta Una secta se puede graficar con solo tener dos puntos Entonces lo que vamos a hacer a hallar es dos puntos En un punto en Y es cero Y en X es cero O sea, la cantidad cuando sea cero Y cuando el precio sea cero Primero vamos a empezar cuando el precio es cero ¿Qué pasa si el precio es cero? Si el precio es cero O sea, si esto lo volvemos cero Menos 300 por cero sigue siendo cero La cantidad va a valer a 62.700 Este ya va a ser un punto Nuestro punto va a ser 62.700 y coma cero Punto Q coma P O sea, la cantidad con el precio En otro caso sería X coma Y Ese sería un punto Entonces nuestro punto uno va a ser 62.700 coma cero Y lo que vamos a hacer ahora es Cuando el precio Cuando la cantidad es cero En el anterior hemos hecho cuando el precio es cero Ahora cuando la cantidad es cero ¿Qué pasa si la cantidad es cero? Esto se va a volver cero Voy a despejar 62.000 Va a ser menos 62.700 Y ese menos 300 va a ir a dividir O sea, menos con menos se va a hacer positivo 62.700 Dividido entre 300 me va a dar 209 Eso lo hacen ustedes de manera Esto ya es un poco de cálculo O gráficas En geometría Deberían de saber ya esto Ya teniendo este punto ya Cuando mi cantidad es cero El precio va a valer 209 Ahora Ese punto es el punto dos Q vale cero Precio 209 ¿No? Q P Ya tengo mi precio Al tener mi precio Estos puntos los vamos a graficar Primero empezaremos con el punto uno El punto uno dice 62.700 En Q Cuando P vale cero O sea, P P hacia arriba Nada Ni hacia abajo ¿No? Hacia arriba sería P 1, 2, 3, 4 P Menos 1, menos 2 Nada O sea, P nos dice cero Nada Y en cantidad Hacia la izquierda es negativo Y hacia el dispositivo ¿No? Entonces a la derecha 62.700 Como no estoy trabajando con A escala esta gráfica Entonces lo voy a tantear Digamos que por aquí Está 62.700 Lo voy a escribir Que está por aquí 62.700 Y ese va a ser mi punto Uno ¿No? Ahora para el punto dos Me dice el punto dos Cero en Q O sea, cero en Q O sea, ni a la derecha Ni a la izquierda Cero Y en el precio Hacia abajo es negativo Hacia arriba En el precio nos dice 209 También lo voy a tantear No lo estoy haciendo a escala Más o menos por aquí Debe estar Precio de 209 ¿No? Y ahí sería nuestro punto dos Ya teniendo estos dos puntos Aquí tengo un punto Y aquí tengo otro punto Lo que puedo hacer es unir Esos dos puntos Y voy a tener mi recta Que lo que va Esa recta va a representar Mi 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 recta de la demanda ¿No? Ya tengo mi recta de la demanda De color rojo lo he hecho Ahora para Debemos que hacer La gráfica para La función de Oferta Para la función de oferta Lo voy a hacer de Color Azul Medio lila Ya tengo aquí Para la oferta Tengo mi función de oferta Y hacemos el mismo procedimiento Voy a tener un punto PQ Entonces Si el precio vale cero ¿Cuánto vale la cantidad? Si el precio vale cero La cantidad va a valer Menos 300 Ahora Si la cantidad Y ese va a ser mi punto ¿No? Mi punto va a ser En cantidad Menos 300 Y en el precio cero Punto PQ ¿No? QP ¿No? Mi punto QP O sea cantidad Y versus precio Ya teniendo este punto Ahora hacemos cuando Ya hemos hecho Si P vale cero Ahora si Si Q vale cero ¿Qué es lo que sucede? Si Q vale cero Esto va a ir a sumar O sea va a ser 300 Y ese 50 va a ir a dividir 150 O sea 300 Entre 150 Va a ser 2 El precio va a valer 2 Ya teniendo el precio Que es igual a 2 Ahora lo que debemos graficar Ese va a ser mi punto 2 En cantidad cero En el precio 2 Grafico Como se dan cuenta Son valores pequeños Y aquí Son valores grandes De 62700 Es muy grande Con menos 300 Y 209 Con 2 Es grande O sea prácticamente Estaría por aquí Pequeñito ¿No? Primero vamos a clicar El punto 1 Yo lo voy a hacer Al tantito Supongamos que por aquí Está menos 300 Nos dice cantidad Cantidad Así es positivo Y así es negativo Menos 300 Entonces por aquí Y en el precio cero Ni arriba ni abajo O sea ahí Aquí estaría el punto Y ese sería nuestro punto 1 ¿No? Ahora para el punto 2 Nos dice cero En cantidad ni a la izquierda Ni a la derecha El punto cero ahí Y en el precio 2 Hacia abajo es negativo Y así va es positivo Entonces nos dice 2 1 2 Por aquí estaría más o menos El valor de 2 Y ese sería el punto 2 ¿No? Interesante Intersectando estas dos rectas Voy a tener de esta forma Y esa sería mi 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 Decta de la oferta ¿No? Ya teniendo esta secta Si se pueden ver Se Se cortan O sea Tienen una intersección Las dos rectas Este es el punto de intersección Y ese punto de intersección Es nuestro punto de Equilibrio Que habíamos calculado En el inciso A Y entonces aquí En este punto Hacia la cantidad Va a ser Voy a tener una cantidad De equilibrio De 20.700 Y una cantidad de Un precio De 140 Que sería nuestro Punto de equilibrio Este sería nuestro punto De equilibrio ¿No? Y esa sería la gráfica Del inciso A Esa sería la gráfica Del inciso A Y esa sería La solución Del inciso A ¿No? Nos dice Graficar Las cuestiones anteriores Ya he graficado Del inciso A Ahora lo que voy a hacer Es graficar El inciso B ¿Cómo voy a graficar El inciso B? Lo voy a hacer aquí De esta forma Vamos a recordar un poco Que teníamos Lo que era el inciso B Esto era lo que teníamos En el inciso B Lo he resuelto En el anterior video En el inciso B Teníamos que el precio Sube a 170 Y el precio Baja a 110 De esta forma De mi precio de equilibrio De 140 Pasaba a 110 Y de 170 A De 140 Subía a 170 ¿No? De esta forma Entonces lo que voy a hacer Es para el exceso Lo que teníamos Cuando mi precio Subía de 140 Se subía a 170 Y teníamos Habíamos calculado Unas funciones de oferta Con el precio de 170 Que es del inciso B Esa es mi función Mi cantidad de oferta Y mi cantidad de demanda Y teníamos un exceso Con estas cantidades Entonces es lo que Tengo que graficar Y también tenía Lo que era mi escasez O sea lo que me faltaba Esa escasez También estaba Cuando mi precio Era de 140 Y bajaba a 110 Y también tenía Una cantidad de oferta Y una cantidad de demanda Que lo calculé En el anterior video Para los que están viendo Este video Y no han visto el anterior Ahora Ya teniendo estas cantidades Y esta oferta Mi exceso Y mi escasez Es lo que tenemos Que graficar Lo voy a graficar ¿Dónde? Lo voy a graficar En la gráfica anterior Voy a volver a graficar Lo que teníamos Hace un momento Teníamos nuestra cantidad Nuestro precio Teníamos la oferta La recta de demanda Y la recta de oferta Nuestro punto de equilibrio Nuestro punto de equilibrio ¿No? Ya teniendo esto En esta gráfica Lo que voy a graficar Lo que es escasez Y lo que es exceso Y lo que es escasez Primeramente Para la Lo vamos a hacer Primeramente Para la Vamos a graficar Primero Tenemos nuestro precio De equilibrio Y nuestro precio Ha pasado a ser De 100 O sea Nuestro precio Era de 140 A un precio Ha bajado A un precio De 110 O sea Nuestro precio De 140 Era nuestro equilibrio Y nuestro Escasez Ha bajado A un precio 110 Más o menos No la situación De escala Les repito La situación De escala Que está por aquí 110 Entonces ahí va a estar Localizado nuestro precio 1 Para el precio De exceso Va a subir O sea Nuestro precio Era de 140 Eso se grafica así Para el precio De De exceso Era de 140 Y ha subido A 170 Más o menos Estaría por aquí No la situación De escala Ustedes Con el regla Más bonito Lo pueden hacer A escala Estaría por aquí El precio De 170 Y ahí Se cortaría Con el eje X Esto continúa Se corta Con el eje De la demanda Con la recta De la demanda Y se cortaría Con la recta De la oferta Este pasa lo mismo Primero se corta Con el eje De la oferta Luego con la demanda Pero esos puntos Son los puntos Que hemos calculado Vamos a hacer Primeramente Para lo que es Del exceso Para el exceso Si continuamos Esta línea Prolongando hasta aquí Se cortaría También con La cantidad De oferta Que es 25.700 25.200 Si aquí está 20.700 Más o menos Calculando Aquí estaría 25.000 O sea Nuestra cantidad De oferta De oferta Que sería 25.200 Y se cortaría Justo en este punto Con esta intersección Que es el precio De 170 De esta forma Ya tengo Mi cantidad No le estoy poniendo La cantidad Lo estoy poniendo No solamente Con QS Que es igual A 25.200 Y la cantidad De demanda Vendría a ser 11.700 Como eso es 20.000 Más o menos Hacia atrás Estaría por aquí Calculando 11.700 Mi cantidad De demanda Al precio De 170 Lo he hecho De color blanco Color blanco Va a ser el exceso Y color amarillo Va a ser La escasez Y justo Choca con el punto Estos dos puntos Que interceptan aquí Es mi exceso O sea Esos puntos Que están ahí Es el exceso O sea Que yo voy a tener En mi gráfico Un excedente Lo que me va a sobrar Ahora Para la escasez Hacemos de la misma forma Tenemos la cantidad De oferta Lo que vamos a graficar La cantidad De oferta Dice 16.200 Primero Vamos a buscar La cantidad De demanda 29.700 Si aquí es 20.700 Y aquí es 25.200 Que es esto Entonces 29.700 Estaría más o menos Por aquí O sea Más allá De lo que es Y ahí estaría Más o menos Graficando Lo que es La cantidad De demanda Para un precio De 110 Ahora Para un precio De 110 Una cantidad De 16.200 De oferta La cantidad De oferta Si aquí es 20.700 Aquí es 11.000 Más o menos Por aquí Estaría 16.000 Entonces Ahí estaría Representado Esa es mi cantidad De demanda Esa sería Mi cantidad De oferta Está al revés Esta es la cantidad De oferta Y esta es la cantidad De demanda Lo van a corregir Por favor Y ese sería Mi exceso Ya tengo Mi gráfica De este punto Hasta este punto Sería Mi escasez Perdón Mi escasez De Con un precio De 110 Y de esta forma Yo concluiría Con mis dos gráficas Una gráfica De lo que es Equilibrio Y una gráfica De lo que representa El exceso El exceso Y la escasez Representando El excedente El exceso Lo que me sobra A un precio De 170 De mi precio De equilibrio Sube a 170 Ese sería Mi excedente Y cuando baja A un precio De 110 Esa sería Mi escasez Y esa sería Mi gráfica Para Lo que es El inciso A Y el inciso B Esa sería La solución Del ejercicio 1 Concluimos Con la parte 1 Concluimos Con el ejercicio 1 En el siguiente video También subiré Lo que es El siguiente video Del ejercicio 2 Nos vemos En el siguiente video Denle like Suscríbanse Y compartan el video Hasta el siguiente video ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!